Hay en tus ojos Hay en tu mente que te atormenta Ya no me quieras, déjame libre, no soy culpable Hay en tus ojos una tristeza que no me explicó Si yo te quiero, di por qué sufres, dime por qué Si hay alguna duda hay en tu mente que te atormenta Ya no me quieras, déjame libre, no soy culpable Reprocharte no pretendo ni obligarte a que me quieras Porque te empeñas a hacerme daño No comprendes que los celos son perversos Son los causantes de mil tragedias Reprocharte no pretendo ni obligarte a que me quieras Porque te empeñas a hacerme daño No comprendes que los celos son perversos Son los causantes de mil tragedias Hay en tus ojos una tristeza que no me explicó Si yo te quiero, di por qué sufres, dime por qué Si hay alguna duda hay en tu mente que te atormenta Ya no me quieras, déjame libre, no soy culpable Reprocharte no pretendo ni obligarte a que me quieras Porque te empeñas a hacerme daño No comprendes que los celos son perversos Son los causantes de mil tragedias